Busca en su lado, se inclina un poquito el cuerpo hacia atrás, eso hace que la pelota se levante y erra a Japón. ¡Qué momento! ¡Viene Aedo, viene Aedo, viene Aedo! ¡Acá está Léo, está Léo, Valdés, el hombre del Borussia! ¡Si lo hace, quedará 4 a 2, Paraguay! ¡Acá está Léo! ¡Acá está Valdés! ¡Le va a pegar! ¡Le pegó! ¡Gol, Paraguayos! ¡Gol, Paraguayos! ¡Aedo, Valdés, el 4 a 2! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Está más cerca! ¡Cada vez más cerca, Paraguay, de los cuartos! Ese es el penal de los medios. Normalmente uno se cuesta elegir los costados y pensando que los parqueros siempre eligen un costado. ¡Aedo, Valdés! ¡Fuerte, Payne, seco al medio! ¡Si lo pierde Onda! ¡Será todo! ¡Acá está Onda frente a frente con Villar! ¡Onda! ¡Qué cargada! ¡Qué tranquilidad! ¡Está operado de los nervios! ¡Onda! ¡Fresa, fineza! Se jugó Villar a su izquierda y con mucha tranquilidad sobre la marcha, cambia. Y quizá toda la responsabilidad en el nombre del Benfica. Acostumbrado a matear penales. ¡Es Cardoso! ¡Es el gol paraguayo! ¡Son los cuartos de final! ¡Pasan a la historia! ¡En la fiesta guaraní! ¡Acá está Cardoso! ¡Son los cuartos de final! ¡Para mayo! ¡Para mayo! ¡Sí, por primera vez en la historia! ¡Se mete! ¡Se mete en cuartos de final! ¡Ahí vienen los TDD! ¡Sí! ¡La fiesta va a estar en toda asunción y en toda paraguay! ¡Los paraguayos se... ¡Martino se mete! Y Oscar Cardoso, el jugador del Benfica cuando vemos toda la emoción del cuerpo. Técnico paraguayo y por supuesto la tristeza. Japonesa. ¡Qué bien desde que por dijeros! Con una categoría extraordinaria. ¿Eran abrazos esos? Hay un llanto ahí. Ninguna duda. De mucho trabajo. Merecido, por supuesto. De un hombre serio. Trabajador. Que le ha hecho muy bien al fútbol paraguayo. Las dos caras. Así es. Unos ríen. Otros lloran. Este lloran de alegría. Por lo que decía Rosa, está con un gran trabajo serio. Técnico discriminado. Hablábamos en la play de agentes paraguay que debe ser de las pocas selecciones sudamericanas que no ha sufrido este rechazo general. Tiene una liga pequeñita. Es un país pequeño, pero qué manera de exportar buenos jugadores. Y están ya en cuartos de final y esperarán rival. Que saldrá en la tarde. España o Portugal. Ahí vemos todo el desahogo, por supuesto en alegría, de este gran técnico que es Gerardo Martino. Y por supuesto, como lo decía Claudio, toda la tristeza, la frustración de esperar cuatro años de estar en distancia y que por penales uno queda afuera. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Cuatro sudamericanos. Cuatro sudamericanos que están en cuartos. Qué bonito. Está Uruguay que va a enfrentar a Gana. Está Brasil que va a enfrentar a Holanda. Está Argentina que va a enfrentar a Alemania. Y ahora, y ahora están los parabaños del Sasa Martino. Que van a enfrentar a España o Portugal. Lo podrá hacer solo por directivir. A partir de las 19.30 horas. En un rango más. Con Girard y con Martín. Ahí está el ritmo del respiro. Ahí está el ritmo del respiro. Vamos al corte. ¿Vos cuánto sufriste Sasa? Se lo celebran ahora. Vamos a la pausa y ya retornamos. Antes de la pausa vamos a escuchar al Sasa Martino. Girardos, el país derrama lágrimas de alegría igual que vos. Y se sufre mucho. Hicieron un gran esfuerzo. Y los dos equipos hicieron un gran esfuerzo. Y Dios estuvo de nuestro lado. Bueno, a través de Canal 9, el país, Paraguay, el mundo, TV, te escucha, Gerardo. Es un paso a la gloria, como decías, en esta semana. Y es un paso más. Ojalá podamos estar y recuperarnos para seguir haciendo historia. Esto no es todavía lo que nosotros queremos. Adiós. Paraguay está en cuarto. Paraguay está en cuarto.